Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en este día para compartir un momento la Palabra de Dios. Como les había dicho el jueves pasado, en este mes de septiembre, es el mes dedicado de un modo especial a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la Palabra de Dios. La idea de este mes de septiembre es profundizar en la Palabra, acercarnos a la Palabra, leerla a la Palabra, ¿no? Y dentro de lo posible no leerla en la computadora o en el celular, sino tener la Biblia en la mano, que eso es bueno. Tenerla en la mano, leerla, es la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que es eficaz, ¿no? Que es como la lluvia que fertiliza y fertiliza nuestra vida la Palabra. Por eso, ¿qué nos dice la Palabra de Dios en este día, en esta semana, nosotros, en este mes de septiembre, el mes de la Sagrada Escritura? Les voy a compartir del apóstol Santiago, en su carta, Santiago escribe en el capítulo 3, acerca de algunos pecados que nos vienen también a nosotros, recordarlo y escucharlo atentamente. Es la Palabra de Dios que nos habla a nosotros, que nos habla el corazón. Esa Palabra de Dios que quiere transformarnos. Esa Palabra de Dios que es eficaz, ¿eh? Hace lo que dice, la Palabra actúa en nosotros. Si es que nosotros, con fe, leemos la Palabra, le abrimos el corazón, dejamos que nos inunde, que llegue a nosotros y nos transforme. ¿Cómo hacemos en nuestra casa cuando tenemos la Biblia? Leemos la Biblia. Mire, primero leemos el texto, como yo voy a hacer ahora, lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 3, que dice, Hermanos, que no haya muchos entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, porque todos faltamos de muchas maneras. Si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos, por grandes que sean, y a pesar de la violencia del viento, mediante un pequeño timón, son dirigidos a donde quiere el piloto. Dice Santiago, de la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, puede jactarse de hacer grandes cosas. De hacer grandes bienes y grandes males. Leemos la palabra y nos preguntamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos habla del pecado de la lengua. ¿Qué dice? La vuelvo a repasar. Habla del pecado. Que todos nosotros, que dice Santiago, que no haya muchos que se crean maestros. ¿Por qué dice eso? Porque aquel que más sabe, más cuenta tiene que rendir. No puede alegar ignorancia. Yo hice esto, cometí este error por ignorancia. El que más sabe y pone el maestro, está más implicado. Es que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Porque no puedo decir, no lo sabía. Bueno, eso está hablando. Y dice además, utiliza la imagen del bozal del caballo que le pone en la boca, para dominar todo el cuerpo del caballo. De la misma manera, dice, un pequeño timón, un volante en un barco, puede dominar semejante mole que es un barco en medio de una tormenta. La lengua es eso. Un pequeño órgano y sin embargo puede hacer grandes cosas malas, grandes males o grandes bienes. De eso nos habla la lectura de Dios, la palabra de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Qué me quiere decir el Señor a través de esta palabra? ¿Qué me quiere decir? De cuidarme en la palabra. De cómo yo con mi lengua puedo causar tanto bien o tanto mal. El daño que puedo hacer, ¿no? Es decir, dominar mi cuerpo. Muchas veces nosotros somos flojos de lengua y hablamos y decimos sin reparo, comentamos, difundimos y estamos hablando de las personas. Estamos hablando de la fama de las personas. Y con nuestra lengua podemos hacer grandes daños a la persona. Y la fama, la fama de las personas es sagrada. No tengo derecho a difundir nada. Uno puede decir, sí, pero lo que yo digo es cierto, no interesa. La fama de las personas es sagrada. Tengo que arreglarlo primero, ¿no? La palabra de Dios que nos dice, bueno, manejemos nuestra vida también de esa misma manera. Como el barco es manejado con un pequeño timón, como un caballo con toda la fuerza del animal es manejado con un bozal nada más en su boca, manejan todo su cuerpo, también nosotros sepamos controlar nuestra lengua con las cosas que decimos, con las cosas que planteamos, con las cosas que no decimos. Este es el mensaje de la Sagrada Escritura de la Biblia para este día, en este mes de septiembre que estamos transcurriendo. Mañana 11 de septiembre es el día del maestro, ¿no? Qué bueno que es recordar a los maestros, aquellos que nos fueron enseñando a hablar, aquellos que nos fueron enseñando a escribir, aquellos que nos fueron enseñando las señoritas o los maestros, que nos fueron enseñando las primeras letras, las primeras palabras que las fuimos poniendo para construir oraciones, para construir cosas lindas, frases hermosas. Por eso qué bueno que es recordar a nuestros maestros y rezar por nuestros maestros. Mañana yo los invito a la Parroquia San Pablo a las 19 horas, a todos los maestros, a todos los docentes. Vamos a tener una misa especial para los docentes mañana 11 de septiembre a las 19 horas. Una de las intenciones es darle gracias a los docentes y que el Señor los bendiga y los fortalezca. Darle gracias, ¿por qué? A los docentes. Por todo lo que hicieron durante la pandemia del 2021, en el ciclo escolar 2021. Por el esfuerzo que tuvieron que hacer para adaptarse a las nuevas tecnologías. De un día para otro, porque no hubo tiempo ni siquiera para hacer un curso, para prepararse, para ver un perfeccionamiento docente, nada. De un día para otro hubo que saber que era un Zoom, hubo que saber que era un WhatsApp, hubo que saber que era una videollamada, hubo que enterarse de cómo adaptar los contenidos al celular o a la computadora o a las plataformas tal o cual. Eso fue hacerlo de una tarde para la otra, de un día para otro. Ese esfuerzo que han hecho los docentes, entre tanto médicos o enfermeros o todos los personales de sanidad, de salud, que también arriesgaron su vida, vamos a agradecer por los maestros. Mañana, Día del Maestro, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, los esperamos en la Parroquia de San Pablo para celebrar la misa, para darle gracias por todo lo que han hecho en esta pandemia, para que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan seguir estudiando, puedan seguir recibiendo los contenidos, para que Dios, para que Jesús, nuestro buen Maestro, los fortalezca y los llene con su gracia. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.